Hola amigos del canal Random, hoy continuamos con una saga que habíamos dejado aparcada. No es que nos queramos colgar de la fama de un estreno reciente, que va que va, nada que ver. Hoy hablaremos de... Candyman 2. Por cierto, si no viste el error es de la primera película, pausa el vídeo y pincha aquí. ¡Dentro vídeo! La película comienza con Philip Purcell contando la historia de Daniel Robitaille, un artista que se enamoró de la chica a la que estaba retratando y que además dejó embarazada. Pero el padre de ella ordenó que atraparan a Daniel, le cortaran una mano y lo untaran en miel para que le atacaran las abejas. El tragaldamas este también explica que el mito dice que al decir Candyman 5 veces delante de un espejo, Daniel aparecerá buscando venganza. Y que se han cometido muertes en su nombre, como el caso de Helen Lyle, de la cual piensan que ella cometió los crímenes que vimos en la primera película. Si nos fijamos bien podemos ver que en el artículo de periódico se repiten los mismos párrafos una y otra vez. ¿Escribir un artículo completo para la película? Bah, ¿para qué? Mejor copiar y pegar, como hace el soporte de YouTube. Philip intenta invocar a Candyman, pero lo que consigue es invocar al espíritu de los errores, ya que vemos que sostiene su libro con una mano distinta en cada plano. Tras el show se topa con Ethan, el cual le culpa de la muerte de su padre, ya que le dijo que Candyman no existía y fue asesinado por él. Con lo que tras una corta pelea en un bar, Philip entra al baño para curarse la herida de la frente. Y de ahí sale... ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random. ¡Uy! ¡Qué a gusto me he quedado! Total, que aparece Candyman y se lo carga. Podemos ver que había un libro dentro del lavabo, pero en el plano detalle está encima de él, y luego vuelve a estar dentro. ¡Cutres chapuceros! A Ethan le ha arrestado la policía, y su hermana Annie va a verlo. Resulta que ha confesado ser quien asesinó a Philip, aunque la hermana sabe que no es el culpable, e intenta convencerle para que diga la verdad. Pero sale mal. Parece que la familia de Ethan es rica, y eso enerva mucho a uno de los detectives que llevan la investigación, porque la envidia es gratis. Al igual que los errores, donde vemos que las carpetas se han movido mágicamente. Annie habla con la otra detective pidiendo justicia, y se detienen frente a una estatua de la Dama de la Justicia. ¡SIMBOLISMO! En fin, que Annie se va enfadada. La chica es profesora, y enseña a pintar a un grupo de niños, ya que parece que es toda una artista. Tras revisar unas fotos con su esposo, deciden ir a visitar su antigua casa, y conducen hasta allí. Después de dar una vuelta, y de conocer a los mugrosos que viven actualmente ahí, Annie descubre un altar dedicado a Candyman. ¿Quién se ocupa de esto? Pues ni idea, pero ya que estamos, podrían quitar las telarañas. Digo yo, a estas alturas ya podemos intuir que la familia de Annie fue la que mató a Candyman, sobre todo cuando le cuenta a Paul que fuera hasta los cuartos de los esclavos. Y es por eso que el personaje de Annie se dedica a pintar, ya que le viene por parte de su familia, Candyman, aunque no lo explican en la película, pero yo estoy aquí para contártelo. ¡Gatos viejunos! En fin, que se van. Paul deja a Annie en el colegio, y mientras vemos algo reflejado en el cristal que no sabemos qué es. ¿Será alguien del equipo técnico? ¿Un micrófono? ¿La calva del pepinelo? Dejad en comentarios qué pensáis que es. Annie llega a la clase y se encuentra a sus alumnos peleando, ya que parece que están discutiendo por la existencia de Candyman y los asesinatos. ¡Hombre, claro, no se van a pelear por películas de Zack Snyder! ¡Eh, canal random, no sabes nada! ¡Eso es porque en aquella época se dedicaba a hacer videoclips! ¡Pues ojalá hubiera seguido así! ¡Cállate! Para demostrar que Candyman no existe, Annie repite su nombre cinco veces frente a un espejo, y lo único que aparece es una abeja en problemas. Por la noche, Paul intenta abrir una botella de vino... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Mientras, aparece Candyman que quiere llevarse a Annie, pero antes se carga a Paul... Pues porque sí, por no saber descorchar bien una botella, yo qué sé. Annie ataca a Candyman, y vemos que de su cara salen muchas abejas, aunque también podemos ver que el muñeco está mal pintado. La chica se desmaye y declara ante la policía que el asesino fue Candyman, pero no la creen. ¡Claro que sí! Y la madre se la lleva de allí. A la mañana siguiente llegan un par de alumnos de Annie, que le cuentan que ha desaparecido Matthew, el fanboy de Candyman. Annie se dirige a la casa del padre del chaval, el cual le dice que el niño fue a por pintura y no regresó. En fin, que tras ver los dibujos del chaval, la rubia se va a la comisaría para decirle lo ocurrido a su hermano. Pero Ethan tiene una historia mejor, y le cuenta que su padre se fue a la casa abandonada, y que cuando él llegó, lo encontró muerto. Resulta que alguien llamado Tibido le dijo al padre cómo matar a Candyman, así que Annie va a buscarlo y al momento lo encuentra, y se lleva de regalo un raspado de cereza. Aunque podemos ver que cambia tras el plano detalle. El vendedor tiene una puerta secreta dentro de su tienda, que lleva a una galería con muchas piezas de arte. Entre ellas está el cuadro que pintó Danny Robitell, Candyman para los amigos. Por lo visto, el padre de Annie quería conseguir el espejo del cuadro donde se ve reflejado a Candyman, ya que parece que su alma quedó atrapada en ese espejo, y la única forma de matar a Candyman sería romperlo. De repente comienzan a aparecer abejas, y Tibido se acerca a ellas tirando de una sabana que esconde a Candyman. El cual lanza sus abejas contra el vendedor, que aunque intenta defenderse, muere. Es que vamos a ver, estáis hablando sobre Candyman. Empiezan a aparecer abejas y hay una sabana con algo misterioso. ¿Qué pensabais que iba a haber debajo? ¿Merchandising del canal Random? ¿Os imagináis por un momento que levanta la sabana y debajo hay este cojín personalizado de realismo tan bonito que podéis encontrar en nuestra tienda en el link de la descripción? ¿Os lo imagináis? Rompería la película, pero quedaría muy chulo. Annie huye y en pleno carnaval se encuentra a Candyman, y ya de paso a la extra mirando a cámara. Eso que no falte. La chica se escabulla y se refugia en una habitación, donde recuerda que Candyman le dijo que estaba embarazada. El padre de Matthew se dirige a la iglesia, parece que la desaparición de su hijo le ha afectado poco. Allí se encuentra con Annie, y juntos buscan en el registro de esclavos a Daniel Robitaille, vinculándolo con la casa de la familia de Annie. Lo cual era obvio hace más de media hora, pero bueno, será una sorpresa para quien se haya dormido viendo la película. De repente Annie está en un cementerio, y allí descubre las lápidas de Daniel Robitaille y Caroline Sullivan, además se sorprende el descubrir que tuvieron una hija llamada Isabel. Pero lo de la sorpresa es relativo, ya que se sabía que Candyman dejó embarazada a Caroline. El detective envidioso le dice a Isan que confiese y deje de encubrir a su hermana. Sí, claro, resulta que la hermana tiene el poder de controlar a las abejas y la fuerza para lanzar a una persona y que su cabeza atraviese una pared. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos una foto saliendo de un dosier, pero al cambio de plano la foto ha girado. Está completamente dentro del dosier, y la mano de Isan está encima. ¡Realismo! El detective se enfada y dice Candyman cinco veces frente al espejo. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, Candyman lo mata. Izan intenta huir, pero un policía le dispara. ¡Hala! ¡Otro muerto! Annie entra a escondidas en la casa de su madre y descubre una foto de Isabel, la hija de Candyman. Y tras echárselo en cara a la borrachina, aparece Candyman que la atraviesa. Aunque antes de amochar consigue activar la alarma y Candyman desaparece. Annie huye y se encuentra con la detective, que le cuenta que su hermano Izan murió y que vio en la cámara de seguridad como algo misterioso mató al detective envidioso. Así que deja que la chica escape. Annie regresa a la casa y allí se encuentra a Matthew, el cual está allí porque en sus sueños, bla bla bla, así que entran en los barracones de los esclavos en busca del espejo. Pero se rompe la escalera cayendo Annie, que manda al niño a buscar ayuda. Por el poder de la casualidad, encuentra el espejo, el cual no se entiende por qué está totalmente limpio y al descubierto, cuando todo lo de alrededor está cubierto de ramas y de barro. Aparece Candyman que le cuenta su historia a Annie, donde la chusma le persiguió, le cortaron la mano con la que pintaba, le untaron en miel y un niño le llamó Candyman. Luego le atacó un enjambre de abejas y antes de morir les maldijo y pronunció Candyman frente al espejo. A pesar de la historia, Annie arranca el espejo y los barracones comienzan a derrumbarse, pues porque sí, porque es gratis. Aunque se nota mucho que son unas maquetas muy pochas, mención especial a los dos muñecos que han puesto ahí dentro para que los arrastre el agua. En fin, los dos luchan por salir del agua y no ahogarse, pero Matthew llega con ayuda, los niños del colegio. Pero vamos a ver, ¿por qué no llamas a tu padre o algún adulto? Annie intenta recuperar el espejo, pero aparece Candyman que flota por encima del agua. A ver, señor guionista, antes hemos visto que Candyman por poco se ahoga. ¿Cómo es que ahora es capaz de flotar? ¿Por qué no lo hizo antes? Total, que la chica rompe el espejo y Candyman se convierte en cristal y se resquebraja para luego estallar. Años después, Annie le enseña el álbum de fotos familiar a su hija Caroline y antes de irse a dormir, la niña está a punto de invocar a Candyman, pero su madre se lo impide. Fin. Un momento, ¿qué pasó con la policía? Recordemos que perseguían a Annie por varios asesinatos. ¿O es que la detective les mostró la grabación y todo el mundo creyó que fue Candyman? Bah, ¿qué más da? Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.